El sofá Yo busco a quien culpar, ya para que Presiento que no hay marcha atras Sé que esta vez no hay marcha atras Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tu te vas y yo me voy Eso ya es en serio Si tu te vas y yo me voy Si no me ves llorar Es solo que el orgullo no me deja Me cuesta imaginar que no estarás Termino de empacar sintiendo que No queda otra salida Te dejo el tosado y lo se ve Si tu te vas y yo me voy Si tu te vas y yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tu te vas y yo me voy Si tu te vas y yo me voy Con quien se queda el telón Si quieres llévate el picazo Que al cabo es una imitación Y dime quien se quedó con los besos de este amor Si tu te vas y yo me voy 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 Antes de que echemos las maletas a la calle Y convertirnos en extraños muy cordiales Y bajemos el telón Si tu te vas y yo me voy Ya no hay más remedio Si tu te vas y yo me voy Eso ya es en serio Si tu te vas y yo me voy Con quien se queda el telón Muchas gracias Gracias